¿Qué es lo que nos salió? ¡Oh! ¿Qué tal, criptomaniáticos? Este es The Game Hunter, nuevo episodio NFT's Blockchain Games Como siempre, estamos buscando nuevos proyectos, estamos cazando Como ustedes saben, mi nombre es The Game Hunter, que significa el cazador de juegos Y es exactamente lo que estamos buscando Estamos buscando nuevas inversiones Y justamente me encontré Con Nintia State, me habían hablado De este proyecto, algunos seguidores me habían dicho Que era muy interesante, y decidí Darle un vistazo Este no es, no es No es Un video patrocinado, ya, porque ya me están Todos los videos creen Que son patrocinados, y no es así Yo solamente, cuando yo les digo que es patrocinado Es patrocinado, ya, y todo el resto de los videos Son míos solamente, ya, y en este caso Es no patrocinado, así que dámelo un vistazo Porque Nintia State, la verdad es que se veía Bastante guapo, ¿vale? Me da la idea de que esto es tipo Sim City Construye tu propio imperio Y después arriéndolo, algo por el estilo Que es Nintia State Nintia State es un juego NFT Play to Earn, que pretende convertir a los jugadores En inversionistas de bienes raíces a través de la renta Compra-venta y mantenimiento de propiedades Todo esto ocurre en Nintia Nintia, nuestra hermosa ciudad que hospeda Cuatro ciudades diferentes, cada una De sus propias características y costo de vida Está construido sobre Binance Smart Chain Y es totalmente accesible Para cualquier tipo de jugador que desee invertir Perfecto, ¿Cómo obtengo recompensas? Cada tipo de propiedad tiene un número variable De habitaciones, en la cual los inquilinos Personajes no jugables, pueden quedarse Por un día Esto es como jugar al Airbnb, algo así Estoy dándome cuenta Mientras mantengas tus propiedades en buenas condiciones Tus inquilinos pagarán el precio completo de la estadía Ok, además no solo serás capaz de limpiar y reparar tus propiedades Sino que serás recompensado Por ayudar a los demás a hacer lo mismo Tenemos estos tipos de propiedad Tenemos la casa común, cuatro o seis habitaciones Cuesta 2.16 Vamos a dar un vistazo al token Cuanto a lo que cuesta y de hecho Vamos a entrar al proyecto, si les parece Tenemos la mansión que es rara De ocho a diez habitaciones Hasta 360 Ninti por mes Es lo que puedes obtener Ninti Tenemos el edificio que es épico De doce a catorce habitaciones Y finalmente rasca cielo legendario De veinte a veinticuatro Hasta 864 Ninti por mes Ah, jale, jaleo Está bonito ¿Qué hay de nuestros terrenos? Tenemos terrenos hasta tres propiedades Sin bonificación sobre la renta Tenemos a Wakefield Que está seis propiedades Sin bonificación sobre la renta Tenemos a Bridgestone Hasta ocho propiedades Con dos por ciento de bonificación Ah, ya, ok Si los terrenos te dan bonificación Principalmente en la producción de alquiler Ya, así que Antápolis parece que es lo más caro Hasta doce propiedades Con seis por ciento de bonificación Y, bueno Vamos a tener que ver Si nos vamos con desierto O Sería Bridgestone Pero todo depende de los precios Porque la verdad es que Ni siquiera he revisado esa parte Así que la vamos a ver ¿Qué nos diferencia el resto? Jugabilidad fácil Cualquier persona puede jugar Nintia Ok, me parece Rendimiento y escabilidad Sabemos que es frustrante Para algunos jugadores lidiacos Servidores caídos Por ende, usamos Amazon Web Services Eso está bueno Desde el día uno Eso es súper interesante Ya porque hay muchos proyectos Que no Se migran a estos servidores De alto rendimiento Hasta que tienen terminado El pre-sale O cosas por el estilo Así que eso es súper importante Hay que considerarlo Y baja inversión inicial Nintia State pretende permitir A cualquier tipo de inversor Producir y obtener recompensas Sin importar cuánto inviertan inicialmente Así como Ofrecer suficientes opciones Para encontrar la inversión Más atractiva para ellos ¿Qué viene después? Actualmente estamos trabajando Para actualizar El modo Farming En su propio cliente exclusivo Con el objetivo De mejorar la experiencia De nuestros jugadores Ok Bonito se ve por ahí Vamos a darle un vistazo Únetenos Tienes el Discord Tienes el Web Demo Uh Genera ingresos reales Y pasivos invirtiendo En tu propia empresa Ahora Ya está funcionando Esta cuestión Ok ¿Cómo funciona? White Paper Ahí están las redes sociales Vámonos con Discord Telegram Twitter Y también YouTube Entonces A ver Primero que todo Veamos el token Tenemos Ninti En Pancake Y vimos que las propiedades Más baratas Son de 216 Aproximadamente Vamos a ver acá En Pancake Tenemos Ninti Y tenemos USDT Vamos a ocupar esto Pongámosle que tenemos 216 La propiedad más barata Sale 38 dólares Que no está tan malo Para nada Ya No está tan malo Y de hecho Debole un vistazo Como está el Ninti Ok Aquí tenemos el Ninti Actualmente está 0.1808 Tenido subidas y bajadas Subidas y bajadas Hasta que se pueda estabilizar Subidas grandes Bajadas grandes Pero en este instante Está en un precio Ok Ok Entonces Continuamos Tenemos el Contacto El juego White Paper Debole un vistazo Rapidísimo El White Paper No quiero perder Mucho tiempo en esto Tenemos un juego De navegador La visión Principal es Obviamente Combinar las ventajas De los NFT ¿Ya? Limpiar, reparar propiedades Lo que hay que hacer Poseer propiedades Comprar y vender Invertir en el gacha Para obtener oportunidades Adquiribles Increíbles Y raros En los NFT Competir en los desafíos Temporales Jugar modo PVP ¿Ya? Vamos con la moneda La moneda es el Ninti Que acabamos de ver Está el Ninti Y NE Que es la moneda del juego NE Es la bibliotura De Nintia State Perfecto Entonces Nintia State La que va a ser dentro del juego Y Ninti va a ser La moneda desarrollada En el Binance Smart Change ¿Ok? Entonces con Ninti Compramos tierras Compreventas de NFT En nuestro mercado Compre intentos de gacha Y también cambiarlos Por la moneda del juego Y NE Es para limpiar y reparar propiedades De manera pasiva Por la renta de propiedades Eso es lo que vamos a recibir Ganando en el modo PVP Y quedando en los primeros puestos De la tabla de clasificaciones ¿Ya? Por otro lado NE puede usarse Para comprar objetos De la tienda Y cambiarlo por Ninti ¿Ya? Ahí está la conversión Ninti a NE Un Ninti son 100 NE Y de NE a Ninti Es 125 a 1 Cambiar Ninti a NE Requiere una cantidad mínima De 20 Ninti ¿Ok? Todas esas cositas Son importantes Que las vayan tomando En consideración Y habrá un tiempo de espera Para convertir NE en Ninti De 15 días El primer periodo comienza Cuando el primer ingreso Cuando entra el usuario Así que mucho ojo ¿Ya? Ojo, ojo Que el NE No lo vas a poder convertir En Ninti Hasta 15 días Eso es para comenzar O las propiedades Donde cada una Tiene su cantidad de habitaciones Y su rareza ¿Ya? ¿Cómo obtener las propiedades? Bueno, se pueden comprar En el sistema del gacha Los jugadores que quieran Probar su suerte Y participar del gacha De adquirir las propiedades Más raras Por solo 350 Uh, ok Entonces las cajas Valen 350 Cada Ninti Gastado en el gacha Se destruirá De la siguiente manera 95 va de vuelta A la recompensa del juego Y se quemará el 5% ¿Vale? Aquí están las probabilidades De que nos salga una casa 65% Súper alta Una mansión 25 Edificio 8 Y rascacielos 2% Color al mintiar propiedades La probabilidad de que los colores disponibles Para cada propiedad Sigan Ah, mira Ok Nos pueden salir distintos colores Y eso también va a tener Un grado de rareza Ahí está el color chart Ok Esa es la más rara El de oro Por supuesto Mish Está bonito Aquí tenemos las tierras Que ya las estuvimos revisando Los cuatro tipos de tierras Además de la tierra gratis Que es el desierto Ya Que nos permite tener Unas propiedades Pero recuerden Que no podemos tener Bonificaciones Ya Los nuevos usuarios Recibirán Recibirán la tierra gratis No NFT Tener propiedades situadas En el desierto Tiene algunas desventajas En primer lugar Los bandidos Pueden aprovecharse De las propiedades expuestas Y robarán tokens Que se quemarán Un porcentaje importante De la recompensa generada Por lo tanto Los usuarios Deben procurar construir Vallas alrededor de las propiedades Ándate Los inmuebles Construidos en el desierto Que no tengan vallas Al acero UTC Recibirán un 35% menos De alquiler por habitación Uy Es mucho El castigo Las tierras del desierto Son gratis Permiten construir Tres propiedades Los usuarios Solo pueden tener Una tierra gratis Y solo pueden construir Casas o mansiones En ellas Las propiedades Construidas en el desierto No pueden ser limpiadas O reparadas Por otros jugadores Ah Ok Hay bastante Bastante Cosas negativas Es que tenemos Solamente Tierras normales ¿Verdad? Así que vamos a tener Que hacer algo al respecto Y aquí está la tienda La tienda Se da gratis En el desierto Son ilimitados Wayfield Vale 1.500 Ninti 6.400 Están disponibles Bridgestone 2.000 Lissetti 2.500 Y Antápolis 3.000 A ver Hagamos la matemática Si son Pongámosle 2.000 Ok Si nos vamos a Pancake Entonces 2.000 Son 355 dólares Entonces eso sería La tierra Que nos permitiría Tener un poco De producción Bonificación de producción Así que No está de todo tan malo Por lo que en general Las tierras siempre son carísimas Así que Partir así No es tan terrible La quema de NFTs Cada propiedad quemada Recibirá 100 Ninti Quema de NFT Recibe 100 Ninti Por cada propiedad quemada Ok Vamos a tratar de no ser pirómanos acá Vale Entonces aquí tenemos la propiedad Como estábamos hablando Y van a tener estos Estos NPCs Que son Non-Playable characters Que van a estar viviendo Y pagándote el alquiler Ya se van a basar La recompensa Obviamente dependiendo De la condición De la propiedad Vale Los huéspedes Pagan su alquiler Al final del día Si uno calculó De facilitar las inversiones Ah mira Aquí tenemos la calculadora Para el ROI Para preventa NFT Y cuando salga el juego Ya En este instante No estoy seguro Si están en preventa o no De todas maneras Le vamos a dar un vistazo acá Ok Ninti 125 Renta 180 350 Ok Interesante que de inmediato Te estén dando las herramientas Para que tú puedas Bueno aquí tú puedes hacer una copia Y guardarla tú mismo Y hacer todos los cambios que quieras Pero aquí te da Los números En cuanto al ROI Reparándola Limpiándola Cuánto es lo que gasta al día Ok Perfecto Y también cuánto es lo que te está dando De forma mensual Cada una Retorno de inversión Son 19 días 14 días 11 días 7 días Y algo Dependiendo si es que tienes un Skycraper Entonces aquí para comenzar Ya sabemos que tienes que tener las propiedades Ok 20 Ninti Lo que necesitas Como mínimo para hacer los cambios ¿Verdad? Para que las propiedades comiencen a producir Debes tener construidas una tierra Cada nuevo usuario recibirá una tierra gratis No NFT Las propiedades pueden ser transferidas De una tierra a otra Por ello Se necesita un equipo de construcción Para demolerle una tierra Uh Ok Hay que pensarlo bien esto Demoler una propiedad Hasta que la pierdas en el generado Que no haya reclamado Uff Ya Entonces hay que tener mucho ojo Con los cambios de propiedades Al tener suficiente NE en el juego Después de hacer el primer intercambio del juego Se puede ir colocando la primera propiedad En el terreno que elijas Ya estás listo para comenzar a construir Tu imperio de Nintia State Ok Está el ingreso pasivo Cada habitación produce una cantidad base De 180 NE por día Y los jugadores podrán recoger NE Generado por 7 días de producción Los jugadores podrán recoger el NE Generado cada 7 días de producción Ok Cada propiedad comienza a generar NE En el momento en que se construye En la tierra Sin embargo El plazo para retirar dicha producción Es de 7 días Y el mismo no se reinicia Hasta que recaude la ganancia Ah ok Entonces te obliga a entrar al juego De nuevo Ya Las limpiezas Penalizaciones Hay una reducción del 20% Ya Si solo Solo si la habitación está limpia Va a recibir la cuestión completa El precio completo Reparaciones Es lo mismo Si no va a tener también Una reducción de renta De 30% Por cada habitación Y la tierra gratis Como ya estábamos viendo Que si no construimos las vallas Nos van a poder Quitar Nuestros Nuestras ganancias De 35% menos de alquiler Uff Eso duele Eso la verdad que duele Las reparaciones Ya Esto estábamos viendo Cada jugador Tiene la posibilidad De reparar Hasta 5 propiedades Por día Por cada una de ellas Recibirá una recompensa exclusiva Por el servicio Sin embargo Reparar sus propias propiedades No te recompensará Ah podemos reparar Otras personas Para reparar la propiedad Es necesario contar con un objeto Llamada herramienta de reparación En su inventario La recompensa por reparar las propiedades Es de 100 n Me gusta Objetos del juego Tenemos la herramienta de limpieza Este artículo se puede utilizar Para limpiar habitaciones Ya viene con un kit de 50 usos Y vale 500 Herramienta de reparación Vale 200 Y se puede ocupar 10 veces El seguro de limpieza Este objeto se consume Al final del día Independiente Si hay o no Hay habitaciones en tu propiedad Que no se limpiaron Los inversores Pueden asegurar su recompensa Contratando este servicio de limpieza Me gusta Equipo de construcción Me imagino que es lo mismo Su precio es de 300 n Por Con un solo uso Demolir una propiedad Hace que pierdas n Generado Eso lo habíamos visto Están las vallas Las vallas es un objeto Que debe colocarse En las propiedades Ubicadas en el desierto Para que los bandidos No roben tus ganancias La valla dura Hasta las 12 utc Viene con un kit de vallas Con 10 usos Al precio de 300 n La pintura Este elemento Se utiliza para repintar De color una vez No puedes pintar Una propiedad Del mismo color Que tenía antes Y el nuevo color Tiene las siguientes probabilidades Están los colores Que ya los habíamos visto Estos objetos No son NFTs Y por lo tanto No son intercambiables Ni vendibles Ojo Tenemos el mapa Cuenta con 4 ciudades Wayfield, Bridgestone Lissetti y Antopolis Ya esto lo habíamos hablado Aquí cada una Ahí están las celdas Cada celda de la cuadrícula Mostrará si esta tierra Contiene una propiedad Que necesita ser limpiada O reparada De este modo Los jugadores Localizarán fácilmente Las propiedades Que necesiten limpieza Ok Perfecto Me gusta Esto es como muy Plantas vs Anded En el comienzo Y agarrando Rise City Y varios juegos Por el estilo Así que esperamos Que esto Tenga futuro La tabla de clasificación Que no va a entrar En esos detalles Las propiedades por temporada Me imagino que son Como para tabla de posiciones Las becas Son un sistema seguro Para que los inversores Que den acceso al juego Otros jugadores Ya Esto no estoy seguro Si está listo Ok Ya Bueno Muchos juegos Prometen todas estas cosas Y después no las hacen Así que lo voy a dejar ahí Porque creo que no está todavía Y los tokenomics Que son de un millón Vale Tenemos un porcentaje Que va a recompensar el juego Los del equipo Que fueron quemados Dicen ahí Que eran 80 millones Stackycon son 100 Mercadeo 60 millones Dex 50 Asesores 30 Venta pública 30 Aliados 20 Venta privada 10 Y total de un millón Un billón Este es un billón ¿No? Un millón Estamos hablando Ok Entonces ahí está la distribución De cómo está Justamente Esto Separado Tiene una recompensa del juego Desbloqueado y lanzamiento del juego El equipo 3% Desbloqueado y lanzamiento Tres meses bloqueados Luego retiro a lo largo de 25 meses El stacking bloqueado al salir Desbloqueado y lanzamiento de stacking Por definir El mercadeo 10% Esto es importante Que lo vayan a revisar Ya La cantidad dependerá De los resultados La preventa Pero el precio inicial Supuestamente era 0.055 Si no me equivoco Ahora está en 0.18 Si no me equivoco Así que no está tan malo ¿Ya? La confianza y la transparencia Desempeñan un papel súper importante Y eso es lo que siempre Estamos buscando en estos juegos ¿Ya? Así que muchos ojos Distruir los tokens de juego Del equipo a lo largo de 2 años Y así proporcionar Sensación de tranquilidad Y confianza Eso es súper bueno ¿Ya? El 19 de enero del 2022 El equipo anunció Que se quemaran todos los tokens Que corresponden al equipo Desarrollador ¡Wow! Se la jugaron papá Ok Así que ojito con eso A ver Aquí tenemos Acceso temprano La preventa de NFT Sorteo de NFT Y la venta pública De Ninti Los sorteos Bueno aquí Sorteo de NFT Que no nos vamos a meter Me imagino que toda la parte De la preventa Ya fue hecha Y el wireless también Porque el juego Ya está El toque está a la venta Y se pueden hacer las compras Así que en ese sentido No me voy a meter mucho Aquí tenemos lo que es La venta pública Para que lo vayan a revisar Marketplace Que van a tener la función De ordenar por precio Por filtro Por rareza Por atributo Por todo lo que se te ocurra Y finalmente tenemos El modo PVP Que es un juego Que está en fase de desarrollo No obstante Los usuarios Podrán competir Con sus propiedades NFT Y obtener recompensas En nuestro propio modo De juego PVP Ya La idea es que compites Para crear la civilización Más grande y avanzada En cada partida Transcurrirán 500 años No te preocupes Solo durará un par de minutos En la vida real Ya Ok Interesante El roadmap No vamos a ir a la parte Del 2022 Ya que ya está La cámara de NFT Está la venta pública Del Ninti Tenemos el Ninti Stacking Que falta Y también hay temporadas climáticas Ok Pero la primera parte Ya está abierta Clientos de juego En Unity Estiles SimCity Que es lo que me imaginé Que venía Nuevas expansiones Herramientas Cosméticos de NFT Lanzamiento Alfa Cerrado de PVP Y el PVP Launch Se viene para la tercera parte Del 2022 Aquí tenemos la información Del equipo de desarrollo Para que los vayan a conocer Tenemos a Gabriel Tenemos a Juan José Joao Leonardo Carlos Raúl Y Max Ok Van a dar sus cuentas De Ojalá pusieran también Sus LinkedIn Pero por ahora Por lo menos Tenemos los Twitter Así que vamos a revisar Aquí el SEO Que nos da una cuenta Que tenga un seguidor Ok Ok Perfecto Tenemos la tecnología Están ocupando Amazon Smart Services Blockchain Esto es toda información Que sería interesante Que lo puedan revisar Tienen sistemas de antipods Aquí están todos los contratos Inteligentes Las plantas de tierras Propiedades NFTs Tierras Y todo ello La primera auditoría Y la segunda auditoría Ya Vamos a ver De un vistazo a esto Nintia State Smart Contract Code Review And Security Analysis Perfecto Eso fue el 15 de enero Y bueno Es importante que le den un vistazo Todo esto Rápidamente uno puede hacer Revisando toda esta parte Recuerden que lo que hacen Revisan el código Ven que no tengan Como cosas fraudulentas Que el código sea distinto A otros A otros tokens Por ejemplo Que es re fácil Hacer copia de uno a otro Solamente para poder Hacerse un De un contrato rápido Y poder estafar a la gente Se ve que está Bien seguro Por lo que veo por ahí Y Ok Dependencias Anti-Wealth System Pre-Pass All Pass and Issue Bueno de nuevo Esta parte es que Hay que revisarlo después Pero estoy aprovechando De darle un vistazo Así como a la rápida Si veo como algo extraño Este también El diagrama de flujo Hay que revisarlo Aquí están Lo que son las billeteras Importantes Para que le vean Un vistazo Vale Y también En las redes sociales Siempre métanse A las redes sociales Oficiales No se vayan a meter A redes sociales O Telegram Por ejemplo Que son No son Las Las reales Porque después Se van a meter En problemas Razones de ban Usar dos cuentas O más En un dispositivo Usar más de tres cuentas En la misma dirección AP Hacer trampa Y todo eso Perfecto Me parece súper claro Ok Y aquí estamos ya en el juego Propiamente tal Donde tenemos los terrenos La tienda de propiedades El mercado P2P Ya Ahí están Las propiedades Las básicas Donde se puede Mi efectivo No tengo nada Actualmente Compra gacha Y aquí puedes comprarlo Por 350 Ya Más 1.50 Que es lo que te sale En BNB Para poder abrirla Recargar Perfecto Es una de las cosas Que podemos hacer ¿Ya? 350 en Inti O Los terrenos también Que están a la venta acá La tienda de terrenos Este está a 2.000 En el 500 Wakefield Este está a 2.000 Y creo que Este es el que te daba Claro Este es el desierto El de 2.000 Es el que te da La propiedad De tener un poquito Más de producción ¿Verdad? Ok Wakefield Este es tanto 1.800 Tanto Ok Yo creo que Quizás vamos a comprar Un Bridgestone Yo creo que por ahí Va la cosa Ok Yo creo que por aquí Vamos a tener que partir Ninti Ok Tenemos que comprar Ninti entonces Entonces vamos a partir Con eso ¿Qué les parece? Compremos primero El terreno Y empecemos a poner propiedades ¿Qué les parece? OK Justo ¡Kay Y metney ¿Qué les parece? O O Y Pues O O O O O ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a entrar con 2700 porque necesitamos el terreno más dos propiedades. Con eso vamos a partir. Así que... ¿Por qué no? ¡Démosle! ¡Ya! Esa es la cosa. sin miedo al éxito vamos a entrar con 481 dólares al proyecto y vamos a ver cómo nos va de nuevo, lo primero que vamos a hacer es comprar nuestra tierra y después vamos a proceder a hacer el minteo 482, ok 1, 2, 3 1, 2, 3, ok entonces vamos a necesitar un poquito más porque con el intercambio me estuvo quemando un poco de minte, pero lo que vamos a hacer primero que todo, creo que es una tienda de terreno, vamos a ver si nadie vende terreno, verdad, en el mercado P2P mi anuncio, propiedades terrenos, a ver 8 espacios pero estos son como normales verdad ordenar por fin, estos son los Bridgestone los Bridgestone, ¿no? 10 espacios, coordenadas 370, ¿por qué están tan baratos? supuestamente, a ver déjame ver un vistazo Bridgestone estaban a 2000 ya y en la tienda de terrenos no, no son mis anuncios los anuncios en general y aquí en la tienda de terreno están a 470 470, 470 y estos están a 650 que voy a gastar 2000 si puedo comprarlo más barato, ¿verdad? ¿sí o no? ¿o estoy yo equivocado acá? a ver claro, tenemos la bueno, el mercado de terrenos disponible tanto la de Lizetti vamos a ver eso me devuelvo al a lo que son los terrenos acá ¿dónde están los terrenos? reventa de NFTs limpieza, renta, terrenos, tierras ok ya, pero esto creo que está mejor y más claro acá aquí están los terrenos los Bridgestone este está con 4% de bonificación hasta 10 propiedades ok ok hasta 10 propiedades entonces, ¿por qué no? ¿por qué no me...? ah, ¿tengo que depositarlo acá? no, entonces creo que se puede comprar directamente ya, espérate entonces estamos acá y en el mercado P2P supuestamente me sale mejor comprar este terreno que está acá no este este, por ejemplo así que tiene 12 espacios ¿por qué no? a ver déjame ver tira por los contratos contrato, tierra de terrenos aprobar ok aquí se va a ir toda la plata jajajaja ok bueno, me imagino que hay que dejar todo esto listo no hay problema arriba veo que está avanzando una barrita contrato de propiedades contrato de tierras voy a probar este mercado de propiedades mercado de tierras wow ok hay que hacer varias cositas antes de comenzar a a mercadear acá vamos a meternos acá con el mercado de tierras NFT ya, perfecto déjame ver si con esto ya estaríamos en condiciones y ahora sí que quiero quiero comprarme este está a 559 confirmar entonces eso es lo que me va a salir ¿por qué está más barato comprarlo así y no comprarlo en ok bueno vamos a ver acá supuestamente me lo compró ya vamos a mis propiedades mis terrenos aquí debería debería aparecer acá ¿verdad? o al menos que me haya equivocado en algo ahí está perfecto ok es de origen tiene tanto entonces es el que vamos a estar ocupando vámonos a la parte de acá perfecto vamos a revelar la primera propiedad aquí lo que nos salió no me la puedo creer nos salió un rascacielos me está ileseando ¿qué fue eso? y un edificio ok ok esto está buenardo tenemos un rascacielos y tenemos un edificio no me la creo no me la creo no uno más ya que estamos acá sin miedo al éxito ¿what? nos salió el rascacielos que es el legendario y también un edificio en Nintia State no me la creo ok entonces wow ya aquí tenemos entonces las propiedades 21 habitaciones 14 habitaciones ya y con esas tres con esas tres propiedades creo que estoy bien y tal vez voy a comprar una propiedad también en el en el mercado que también voy a comprar una propiedad en el mercado pero wow con esto no gastamos tanto Ninti como creí que va a gastar probablemente voy a depositar un poco porque necesito para lo que es la si no me equivoco para poder limpiar ¿verdad? y reparar igual voy a necesitar plata acá ¿verdad? ok aquí tenemos para revelar y nos ha salido una casa ok listo no construida ¿no construida? perdón ¿hay que construirla todavía? ¿no construida? ¿aquí va a Nelda? ¿qué pasó? bueno a ver entonces si nos vamos al juego ¿qué es esto? vamos a ver el juego deja de meterme con mi cuenta que la cree no hay propiedades aquí vamos a construir vamos a construir espérate necesito primero el eh espérate necesito aquí ya necesito el rascacielos espérate voy a poner la casa primero porque no sé por qué me da miedo con lo del terreno ah el equipo de construcción ya aquí de reparación seguro de limpieza de equipo de construcción ya este entonces ¿dónde compro el equipo de construcción? la tienda equipo de construcción vale 300 NE ah si tengo que depositar igual ¿viste? ya ojalá nos salga algo que no sea una casa de 4 sería pero genial ok una casa de 5 perfecto entonces nos vamos a las propiedades vamos a mis propiedades vamos a construir y vamos a construir primero la casa de 4 y la voy a poner la playa ok no tiene equipo de construcción ah es verdad tonto ya tengo que ir acá a comprar el equipo de construcción vamos a un uso dos usos tres usos cuatro usos ok perfecto completa y vamos a comprar equipo de compra vaya no necesito pintar no creo voy a comprar uno de estos voy a comprar uno de limpieza perfecto entonces nos vamos acá y vamos a construir la primera casita le vamos a poner la playa Lissetti ok perfecto ha comenzado están mis propiedades ya vamos a construir el edificio ahora entre Lissetti esos edificios no los podemos poner en terreno gratuito así que al fin y al cabo tuvimos que ocupar la casa o sea el terreno las casas solamente se pueden poner en o sea se pueden poner en cualquier lugar pero los edificios grandes solamente pueden ir en en NFTs ok entonces aquí ya tenemos las propiedades que se están construyendo hicieron limpieza 21 habitaciones se están construyendo no sé cuánto será demorar esto pero aquí tenemos está muy guapo el juego está muy guapo el juego vamos a ir a explorar acá tenemos aquí unas habitaciones las podemos limpiar ¿por qué no? limpiar ganamos 35 perfecto podemos limpiar rascacielos ganamos 35 perfecto ¿qué tenemos acá? podemos limpiar también 35 NE perfecto ok todo esto nos sirve ahí está la limpieza diaria ya ok perfecto déjame tirarme el mapa de nuevo ¿me hace hace diferencia si voy acá? aquí creo que tengo que limpiar esto a ver vamos a limpiar esto 35 35 y como esto se reinicia esa es la cantidad de limpieza diaria espera como esto se reinicia no está nada malo oye pero funciona súper bien esto funciona súper súper bien no tiene hasta ahora no le veo lag ni nada por el estilo cogeran mapas vamos a Bridgestone aquí si me pueden limpiar la propiedad los compañeros acá yo estoy haciendo lo mío ok y acá y uno más perfecto ya tenemos las limpiezas de el día listo perfecto no tengo planos para construir los planos son para ti para qué son los planos no tengo claro pero bueno aquí tengo las casitas las casitas están construyéndose hasta hasta en construcción hasta las cero ok y de ahí van a empezar a generar oye este juego Nintestay realmente está bien guapetón tuvimos harta suerte teniendo un rascacielos y un edificio un par de casas que ok no vienen para nada mal pero la verdad las cosas que se ve muy bonito reacciona muy bien el juego se ve bien guapo y nada pues cuéntenme qué les parece si ustedes también están en Nintestay y si están adentro qué les salió cuéntenme tiene una casita un edificio un rascacielos una mansión déjame saber en la sección de comentarios de hecho me voy a dar una vuelta más a lo que es la tienda Mercado P2P porque probablemente me voy a comprar una propiedad más no te olvides de suscribirte activar la campanita nos vemos en la próxima chaolines